El partido que se disputaba ayer entre Club Deportivo FAS, que volvió 4 a 1 a Jocoro, y este fue con un equipo alternativo. ¿Debe Jorge Rodríguez continuar con las rotaciones? Sí, el 71% y no el 29%. La pregunta era por qué mucha gente pensaba que era muy temprano para las rotaciones que estaba pensando hacer Jorge el Zarco Rodríguez, pero bueno, ya vemos que ya le ha funcionado bastante bien. Bueno, lo veníamos hablando ayer, creo que el técnico sabe la carga que se viene, porque él mismo ha estudiado los partidos que se vienen, tanto en Liga Nacional como también en Liga CONCACAF, entonces me parece que lo más adecuado, y ya lo vimos que también les dio resultado, es estar realizando esas rotaciones para tratar de evitar lesiones y cargas también en los jugadores. Bueno, hay que hablar también de que se le vienen dos partidos bastante importantes. Uno es el caso de que se va a enfrentar este fin de semana en el Clásico Nacional, y va a ser de visita ahí en San Miguel, y el otro también es por la Liga CONCACAF, el Forge, entonces tiene que empezar el profesor a hacer esas rotaciones, obviamente para, ya mencionábamos, evitar las cargas de los jugadores, y también evitar lesiones posibles, lesiones que se puedan venir durante el torneo, y complicar el plantel completo definitivamente. Hay que mencionar que ayer se jugaron con cinco alternativas, el equipo de Club Deportivo FAS en esta ocasión, y bueno, le han funcionado bastante bien. Hay que mencionar también que el Jocoro no le puso mucha resistencia, y creo que Roberto no me va a dejar mentir en eso, ayer estábamos viendo también lo del partido, que el Jocoro como que también cedió muchísimo ayer en el quiteño, y bueno, eso también le ayudó mucho a FAS para lograr conseguir esa victoria abultada de cuatro goles por uno. No estaba pensando en lo de equipo alternativo, la vez pasada hablábamos con Jorge, él decía, el primer partido les hice jugar a estos once como un premio, yo me, a lo que dijo Jorge, hice jugar a estos once, lo dijo acá, se recuerdan, lo hice jugar a estos once, salieron como titulares, como premio, cuando yo le decía, mantuviste la base, sí, fue un premio que lo hice porque salieron campeones. Entonces, ahora este segundo partido, vimos a Elclavito Portillo, vimos a Elson, vimos a cinco, cuatro que no fueron habituales, Javier Bolaños también, Javier Bolaños que ingresó de cambio. Entonces, si tomamos en cuenta todo lo que decimos, o todo lo que hemos analizado con respecto a todo lo que se le viene, entonces, sí tiene que hacer las rotaciones, y él lo sabe mejor que nadie. Ahora, me quedo yo con, a ver, si Jorge dijo que iba, que era un premio y que no aseguraba nada, porque él dijo, sí, con trabajo, con haber cambios, entonces, me quedo yo, a ver, ¿quiénes van a ser titulares y quiénes van a ser suplentes? No sé si este, el primer equipo, era el titular o este iba a ser el titular. A eso voy, ¿no? Bonito problema. Claro, claro, divino problema, que en el medio campo tiene cuatro jugadores, Y desde hace cuánto no miramos esto en fase. A ver, ahí es donde, por eso, ¿cuál es el equipo titular de Jorge Rodríguez? Yo ahí me quedo, nada más, quiero analizar ese punto, que si tiene que hacer las rotaciones, sí, obviamente, él sabe, lógico, ya sabemos que Chen es el titular en defensa con Rudy Clavel, ¿no? Que Portillo le puede pelear el puesto a cualquiera de los dos, a Arribán y a, ¿cómo se llama? Y a Granito, ¿eh? Y, claro, Kevin Reyes y Javier... Javier Edson también. Claro. Mucha jerarquía también. Entonces, yo digo... Bueno, o puede que no hayamos visto aún tampoco el equipo titular. O sea, que... Puede ser que no lo hayamos visto, ¿va? Pero las rotaciones, sí, obvio, ¿no? Por todo lo que se viene, y él lo sabe mejor que nadie conoce a su equipo. Y lindo lo que se viene también ahora, ¿no? Porque se viene Clásico Nacional, y luego la competencia en CONCACAF. Así que, larga la calendarización para FAS. Bueno, metámonos de lleno entonces en el partido, ¿les parece? Vámonos a revisar las imágenes de un encuentro en donde se esperaba mucho...